Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que ya les estén pasando de lo mejor Hoy chicos, quiero venirles a dar un nuevo tutorial para ganar Ya que ya hace varios que no he subido tutoriales Pero bueno, vamos con el video Como verán en el título dice Como ver Películas totalmente gratis Y chicos, lo primero que vamos a hacer Es irnos a la descripción de este video Vamonos a la página La cual se llama pelis24.com Bueno chicos, aquí como verán Ya hay muchas películas Pero la verdad es que ya son muchas Ah, y aquí hay estrenos Estrenos de películas Ah, y aquí hay unas películas recomendadas Como verán, ya está la de Civil War Espero que estén viendo el video ahorita porque la verdad es que Yo, ni siquiera yo la he ido a ver en cines Puedes creerlo Esta chicos, la de Civil War Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer es Por ejemplo, voy a escoger una película y yo voy a escoger la de Civil War Ah, ya lo que tenemos que hacer es ponerle por ejemplo en latino Y voy a presionar en latino Eh, perdón por el ruido, es que es mi papá Lo estoy grabando en mediodía Eh, bueno Eh, ahora sí que vamos Bueno, no sé por qué es que Pues eso es súper bueno Vamos a Civil War Perdón por esos ruidos Bueno chicos, bueno como los ruidos Bueno, nomás le damos a Aquí Esa página la cerramos Bueno, perdón por los ruidos que hay Eh chicos, yo no creo que pueda ni siquiera verla Yo espero que les haya gustado Like, suscríbanse y participen en sus preguntas y respuestas Vayan a mi Twitter